Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgueral y hoy nuevamente con ustedes trayéndoles un texto que encontré y me pareció muy actual. Habla de las parejas LAT, se llama L-A-T, y significa las relaciones living apart together. Quiere decir, habla de las parejas con cama afuera, o cada uno en su lugar, cada uno con su vivienda, pero se juntan de vez en cuando para viajar, para estar juntos, vivan el fin de semana juntos, en una casa o en otra. Así que bueno, se los voy a leer porque creo que es muy actual, hay muchas parejas de este estilo, y evidentemente no es de lo que era mi generación, pero al parecer funciona bien y no está mal. Así que les voy a leer esto, que son las parejas LAT, un nuevo modelo de relación que aumenta cada vez más en España, dice, pero supongo que también deben de crecer en otros lados del mundo. Dice, las relaciones LAT representan un modelo familiar que ha ido ganando popularidad en estos últimos tiempos. Vivir juntos, pero separados, sí, parece contradictorio, pero sin embargo se trata de un nuevo modelo de relación que aumenta cada vez más en distintos lugares del mundo, y España es uno de ellos. Concretamente, este nuevo fenómeno entre parejas recibe el nombre inglés de Living Apart Together, y como mencionábamos, hace referencia a aquellas personas que mantienen una relación íntima, pero optan por vivir en residencias distintas. Respecto a dónde vivir, algunos escogen el mismo edificio, otros la misma calle, otros una casa cercana, e incluso hay para quienes viven hasta en otros países. Dice, las razones para adoptar esta forma de convivencia son variadas, abarcando desde la necesidad de independencia personal hasta cuestiones laborales o familiares. Menos discusiones, ser una pareja LAT o convivir o no convivir, significa que por ejemplo, los horarios de cada persona establecen según sus criterios, no hay estrés por rutinas comunes y por tanto no habrá tantas discusiones. En definitiva, dice, no es necesario acordar todos los detalles del día a día, que es donde pueden surgir más problemas. La consecuencia lógica es que se discutirá menos. Al fin y al cabo, la pareja LAT supone también reforzar el autocuidado y disfrutar del tiempo común de calidad. Bueno, me pareció realmente interesante porque es una moda, si se puede decir moda, que bueno, que surgió. Yo acá en Uruguay conozco personas que viven así, que son pareja y que se juntan y se van a, viven re bien, incluso viven en diferentes departamentos, o sea, a varios kilómetros uno de otro. Entonces, bueno, viven bien, tranquilos, se juntan los fines de semana o cuando pueden, cada uno tiene su lugar de trabajo donde vive. Y bueno, eso hace que, como dice acá, las discusiones sean menos. El uno estar en la casa del otro hace respetar esos espacios y a la vez cuando cambian de casa, el otro respeta ese espacio que es de la persona, pero solamente por el espacio, el tiempo en que está y después es de respetar el espacio de la otra persona. Bueno, conozco también personas, mi hijo tiene una relación a distancia de otro país, o sea, tienen países diferentes, se ven cada 15 días cuando puede viajar a uno, cuando puede viajar a otro, y creo que también es una relación LAC. Bueno, la distancia no implica que estas parejas no puedan convivir, estar juntas un tiempo y después separarse, o por motivos de trabajo o por motivos de lo que sea. Y bueno, y convivir felices, este, mientras se pueda. Yo lo veo, lo que conozco yo personalmente es cuando no se tiene hijos, ya cuando vienen los hijos, yo creo que ese tipo de familia, no sé, puede ser que resulte, pero puede ser que no. Yo creo que en ese caso la mamá y el papá deben de estar con el hijo siempre, las 24 horas, ayudarse entre ellos, entre ellos los padres, las 24 horas del día. Ese es el tiempo que deben de darle a un hijo, ya sea recién nacido o de más edad, pero siempre estar en ese tiempo de las 24 horas con él. De las 24 horas me refiero a vivir en la misma casa, porque evidentemente las 24 horas es imposible porque cada uno trabajará el padre, o trabajará la madre, o trabajarán los dos. Pero bueno, en la unión de esos dos, de esa, vamos a poner, de esa pareja con el bebé, o con dos bebés, o lo que sea, ese núcleo familiar que se une, por ejemplo, a las 5 a 6 de la tarde, cuando los dos vienen de trabajar y los hijos están en la casa, o ya vinieron de un jardín, o ya vinieron de la escuela, ese momento creo que es fundamental para cualquier familia y que a mi parecer ya no funcionaría el estar separados, ya sea, aunque sea en dos casas juntas, pero separadas. Creo que ahí se debería de estar todo el día, formar un solo hogar en una sola casa, un solo hogar, con la pareja y el niño o los niños, creo que eso es fundamental y que eso no pasa de moda. El hecho también de que vengan hijos de la escuela, poder ayudarlos, que lo ayude la madre o que lo ayude el padre, que tengan esos momentos de entrega y de contacto, es fundamental. Así que bueno, ese es mi parecer, creo que esto es algo muy actual, que le pasa a muchas personas, así que bueno, si les dieron, les dan un like si les gustó, se suscriben si no están todavía suscritos al canal, es completamente gratis, como siempre se los digo, y agradecerles primero que hayan llegado hasta acá conmigo, que me estén siguiendo, los que se suscribieron, los que no, espero que sí que lo hagan. Este canal está creciendo y es gracias a ustedes, así que bueno, de mi parte, todo el esfuerzo posible para llevarle cosas interesantes, cosas que nos hagan reflexionar, cosas actuales, así que bueno, los quiero mucho, muy buenas vibras para todos, y los veo pronto, que pasen bien, chau.